Regala Bariloche que a veces nos regala mañanas lluviosas y hoy sin embargo tenemos sol, así que contentos. A ver chicos, ¿nos acomodamos? ¿Cómo no? Bueno, está llegando la gobernadora. Póngase por acá, gobernadora, con todos los colegas. ¿Qué espera para el día de hoy, gobernadora? Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchísimas expectativas, una gran alegría, 40 años de democracia, una jornada más que nos permite expresarnos, que nos permite tomar decisiones, que nos permite hacer una evaluación de cómo venimos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Ha arrancado muy bien el comicio en Río Negro, todas las mesas funcionando, estaba repasando recién todas las localidades y si estamos, bueno, con todas las mesas en funcionamiento. Siempre alguna lógica demora de alguna autoridad de mesa que llega un poquito más tarde o que no asiste. Así que cubriendo ya el inicio en todas las localidades. ¿Esto va a ser parámetro para septiembre, gobernadora? No le entiendo la pregunta. ¿Para parámetro para septiembre para si se va a presentar como candidata? No, me parece que no es momento de hablar de esto. Nosotros estamos muy, muy expectantes con el resultado electoral de la jornada de hoy. Hemos trabajado muchísimo, tenemos todas las expectativas, pero fundamentalmente desde mi rol como gobernadora enfocada en el normal funcionamiento de la jornada electoral. ¿Cree que se ha logrado desnacionalizar esta votación en la provincia? Entendemos que sí, por dos razones. Primero, tenemos la oportunidad de discutir en una fecha separada nuestra mirada sobre la provincia y por el otro lado, porque se han ido produciendo escenarios de alianzas muy transversales donde no se puede identificar directamente una fuerza política local con una fuerza política nacional, aunque hay, por supuesto, adhesiones o apoyos. Por lo tanto, la discusión que estamos dando es sobre el río negro que queremos, sobre el río negro del futuro, sobre los problemas que tenemos, sobre cómo abordamos esos problemas. Gobernadora, ¿cómo maneja las expectativas y el futuro suyo de cara a cuáles sean los resultados del día de hoy? Bueno, a ver, digamos, por un lado tenemos una transición muy importante donde hay que ser cautos y hay que tener mucho diálogo, sobre todo en virtud del contexto macroeconómico en el que nos encontramos. Es decir, aquí, para seguir manteniendo la normalidad del funcionamiento provincial, tenemos que seguir abordando problemas que se ponen en evidencia y tenemos que trabajar con mucha cautela de cara a los próximos meses. Por otro lado, después los distintos escenarios electorales se irán analizando en su momento. ¿Cuándo va a esperar los resultados? Bueno, como siempre, aquí en San Carlos de Bariloche vamos a esperar en los espacios que tenemos como partido político, como espacio político. Hay varios espacios, por eso sería importante saber en cuál va a estar usted. Bueno, como siempre voy a estar en el espacio de Juntos Somos Río Negro, pero acompañando a todos los espacios. La verdad es que estamos muy agradecidos porque tenemos mucho apoyo y en este sentido quiero también poder corresponderles acompañándoles. Le hago para empezar la pregunta, ¿en cuál local va a estar? Se abre el año de elecciones, nosotros estamos trabajando en Río Negro y en Neuquén. La verdad es que estamos trabajando en Río Negro y en Neuquén.